Hola, buenas tardes. Soy Paco Ecoalfa5 India 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 y esta vez os presento un vídeo hecho en conjunción con Ecoalfa5 Golf Víctor Kilo. Joaquín, aquí tenemos su página web. ¿Quién no conoce la página de Ecoalfa5 Golf Víctor Kilo? Yo creo que todos los que hemos hecho DMR hemos pasado alguna vez por su página a descargar Codeplugs, a ver qué novedades nos cuenta del mundo de la radio digital. Y fijémonos que tiene aquí un banner, un banner animado, en el cual hace referencia a tejes de varios modos, NXDN, P25, un reflector de DMR+, reflectores de VSTAR. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué Joaquín le da tanta relevancia en su página web? Bien, pues en este vídeo vamos a descubrir la importancia y el funcionamiento del reflector multiprotocolo que Ecoalfa5 Golf Víctor Kilo tiene instalado. Vamos con la intro. Muy bien, para comprender mejor este TG o este punto de unión vamos a seguir este TG. esquema. Un poco a mí me gustaría hacer un poco de filosofía sobre el tema de este multiprotocolo. Se trata de que tenemos diferentes sistemas de modulación digital para radioaficionados y cada uno pues parece como que nos separa en diferentes marcas, diferentes usuarios, sin embargo ese no es el espíritu de la radioafición. El espíritu de la radioafición es, tiende a juntar, a reunir, a unificar, no a separar por grupos o por marcas. Y yo creo que aquí, en este grupo, es donde se da un claro ejemplo sobre cómo la radioafición tiende a converger todos en un mismo sitio para poder charlar todos con todos, independientemente del sistema o marca que estemos utilizando. Por ejemplo, si yo entro al provincial de Sevilla a través de DMR o bien entro con un equipo Fusion al reflector ISF Sevilla que tiene este numeral, voy a poder hablar a través de mi walkie talkie o de mi equipo con personas que estén en el otro sistema o incluso una persona que esté en DSTAR y se haya conectado al reflector XLX-051 en su sala G. Del mismo modo que si me conecto al 4375 DMR+, voy a poder hablar con una persona que esté en DSTAR en la sala Y del XLX-051 o en la sala 05 del FC-S04 de fusión. Pero quizá, como vemos aquí en este esquema, el mayor multiprotocolo de interconexiones lo tenemos aquí. Estoy saliendo con un equipo de STAR, un ICONI de 31 a través del multiprotocolo, su versión de STAR es el 051F. Ahora el próximo cambio te lo voy a hacer en el XDN, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora mismo estoy con NXDN, con un Akembu, una 720 VHF NXDN a través del multiprotocolo en su versión NXDN que es el reflector D302. Vale, ahora el próximo cambio, Paco, es en DMR. Vale, perfecto. Ahora mismo ya estoy entrando por DMR, por el multiprotocolo, el 21461 de DMR y entrando perfectamente. Yo también me estoy escuchando en el avión por DSTAR, el FUSION ahora mismo lo tengo encendido, pero lo guardaré también en un cuestion por FUSION. Transmitiendo con el Walkie Talkie de P25, con un Motorola XTS 3000 a través del 10-301 de P25 que corresponde al TC de España del modo P25. Pues se lea. Venga, pues el cambio para Félix. Sinceramente os escucho muy bien a todos y el nivel de audio, que el nivel de audio básicamente yo casi lo pondría en lineal, es decir que está muy bueno, no sale ahí mucho más alto que otro, está muy bien ajustadito todo. Estoy escuchando a Paco, 5TPN, que está por P25 y ya por FUSION. Y en la siguiente vuelta he requerido que Joaquín permite en FUSION. Vale, en XDN es perfecto, hoy también os digo muy bien a todos. Joaquín, de otra manera, es el que oigo más claro, no sé si por la voz que... Ahora mismo estoy por FUSION. Estoy con mi FT1 XD a través de la sala ISF Yankee Sierra Fortress Eco Alpha Spain, que está brillado con el multiprotocolo. Y os escucho muy bien también a través de FUSION. Para finalizar el vídeo vamos a ver una transmisión realizada desde DMR en el TG21461 y como se recibe desde la aplicación Pinut en un teléfono móvil. Cuando ponemos el Pinut en el RUM XRF 051 Foxtrot. Esperamos que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que saquéis mucho partido y os divirtéis mucho utilizando el multiprotocolo. Y como siempre, hasta la próxima, 73 desde Eco Alpha 5 Gol Víctor Kilo y Eco Alpha 5 India India India. La QSL especial, ¿eh? Así que paso por aquí un rato a ver, aquí en el 24161, que está por ahí el amigo Diego dando la QSL. Que ha empezado, yo ya la... a mí ya me la ha tocado, así que pase por aquí. Si tenéis ahí interés en tener la QSL, la podéis poner a través del amigo Diego. Venga, un saludo.